¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura especial! ¡Continuamos con los estrenos! ¡Nuestra cómplice! ¡La bellísima María Ángel Ruiz! ¡Qué locura era víctima! ¡Inés María Calero! Que sea de la vida de Miguel Molina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo fui mister Yo fui mí Con María Ángel Ruiz Yo fui mí Yo fui mí Con María Ángel Ruiz ¡Inés María! ¡Inés María! Yo fui mí Con María Ángel Ruiz Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este subprograma. Yo fui míster Yo fui Miss Conmigo con María Ángel Ruiz Y con este aplauso vamos a recibir a nuestra invitada de lujo de esta noche. Mi amiga Inés María Calero. ¡Bienvenida! ¡Qué gusto tenerte aquí esta noche! Gracias, gracias. Con toda Venezuela para que les cuentes tus anécdotas, tu paso por el Miss Venezuela y qué es de tu vida actualmente. Mira, para mí es un orgullo de verdad poder estar aquí compartiendo contigo este nuevo programa. Tengo un no sé qué hace en el cuerpo al escuchar esa canción de verdad que me llena de orgullo y de placer. Poder recordar todas esas anécdotas y todas esas vivencias maravillosas que tuve en el Miss Venezuela. Qué emocionante ese himno del Miss Venezuela cuando uno lo escucha. Solamente las que hemos participado podemos saber qué se siente. Y vamos a un corte comercial y en solo instantes estaremos de vuelta con Inés María Calero aquí en Yo fui Mr. Yo fui Miss con María Ángel Ruiz. Yo fui Mr. Yo fui Miss con María Ángel Ruiz. ¡Me despecho, hermano! ¡Oh! Una producción, vale. Y ya estamos de vuelta aquí con Inés María Calero, nuestra invitada de lujo de esta noche. Ella nos va a contar cómo fue su paso por el Miss Venezuela, su vida, sus anécdotas, sus emociones. Todo eso nos va a contar esta noche, ¿verdad, Inés María? Claro que sí. Con solo 17 años te coronaste como Miss Venezuela en 1987 y el mismo año nos representaste en el Miss Universo en Singapur. Cuéntanos esas vivencias, esas emociones. Mira, la verdad que fue maravilloso. Con 17 años tener esa responsabilidad y esas ganas y todo lo que luché para poder lograr ser Miss Venezuela fue enorme. Yo representé dignamente mi país en Singapur. Tuve la oportunidad de concursar con 83 muchachas. Fue maravilloso. De tu año en el que participaste en el Miss Venezuela, ¿qué compañeras recuerdas que estén trabajando actualmente en la televisión? Viviana Gibelli. Es una gran amiga. Albany Lozada. ¿Cómo fue tu relación con Viviana Gibelli? Excelente, excelente. Viviana Gibelli supo que ibas a estar aquí en el programa y quiso enviarte un mensaje para que lo veas esta noche. Sí, qué bueno. Bueno, ya que han pasado varios años, que desde el 87 hasta hoy, yo creo que yo puedo decir ya y sin rencores la opinión que yo tengo de Ines María Calero. A mí me dijeron, esto no me consta porque yo nunca la vi, a mí una vez me rompieron un vestido, no el de Miss Venezuela, sino uno con el que yo salí en la presentación a la prensa. Y según me dijeron, ustedes saben que tras bastidoras hay mucha gente de bailarines, maquilladores y las propias mises y asistentes, me dijeron que había sido Ines María. ¡Ay! Porque una de las candidatas fuertes para ese Miss Venezuela era yo y también era Albany. Dios. Yo no tengo muy buenos recuerdos de Ines María porque me parece particularmente que no eran una muy buena compañera. ¡Uy! Ya va. ¡Ay, mamá! ¡Ay! Ya va, no te... ¡Para un momento! ¡Para! 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 No sé qué pasa. ¡Para! No sé qué pasa, pero eso es mentira. Eso lo vamos a editar. ¡Dale un minutico! Un minutico. Un minutico. Y dentro de la organización Miss Venezuela también hay un equipo, una maquinaria que trabaja con las mises que se convierten, si se quiere, en madres y padres. Como en el caso de la señora María Calay. Osmel Sousa. Del señor Osmel Sousa. ¿Qué recuerdas de Osmel Sousa? Yo le doy en la vida gracias a muchísimas cosas, pero sobre todo a mi padre por haberme dado la oportunidad de estar en Miss Venezuela. A mí por las ganas que tenía y a Dios y Osmel Sousa por haberme dado la oportunidad de poder concursar con 17 años, porque yo creía que no podía aguantar un año más para poder estar en Miss Venezuela. Y yo espero que Osmel Sousa esté oyendo estas palabras, porque él sí grabó un mensaje para ti también, lo vamos a ver en este momento. ¿Y la María Calero? ¡Dios! Si me recuerdas eso. Que ese fue el tormento del siglo. ¡Uy! Bueno, ya cuando agarró Miss Venezuela no teníamos más remedio que cargar con ese muerto. ¡Ay! Pero... ¡Ay! Fue terrible. Porque incluso se comentaba que la niña estaba en estado. ¡Ay! Fue muy loca. Los organizadores me llamaron la atención, me dijeron que por favor nos volviera a llevar una candidata como esa, que si no nos iban a quitar los derechos del universo. Bueno, no quiero saber más nunca de esta loca. ¡Ay! ¡Yo me voy! ¡Por qué esto es mentira! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡No! 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 PERDÓN. A MI HIJA PERDÓN. ¿HASTA CUANDO? ¿VAN A SEGUIR CON ESTA? ¿QUÉ? ESTÁ HABLANDO POR SEÑA, MALVADO. QUÉ CALIDAD DE PROGRAMA, ¿VERDAD? BUENÍSIMO, BUENÍSIMO. PORQUE ES UN PROGRAMA. BUENÍSIMO. IMAGÍNESE QUÉ CALIDAD DE PRODUCCIÓN. QUÉ BUENOS SOMOS. Y NO SOLAMENTE ESO, HAY MÁS VÍCTIMAS. UNA MUJER SOLTERA. PONE UN AVISO EN EL PERIÓDICO. BUSCO MARIDO. AL DÍA SIGUIENTE LE LLEVÓ UNA CARTA. QUE DECÍA, TE PUEDES QUEDAR CON EL MÍO. FIRMA SONIA. NOS VEMOS LA PRÓXIMA SEMANA. SONIA QUE TIENE HUGO AÍ EN LA CASA. SOY UNA BUENA MAMÁ. MAMÁ SANTA. EN CINI NO BORRE NADA. BUENOS, SIGUEROS. SI ACASO. SI ACASO. ¡Gracias!